¡Hola, mis niños y señales perdidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo en el País Nunca Jamás. Hoy vamos a abrir huevos Kinder de Avatar. Esto es una novedad. Ya sabemos que salió hace poco, bueno, en diciembre, la película de Avatar El sentido del agua en el cine. Y ya se ha convertido en la tercera más taquillera del mundo, así que... Bueno, algo bueno tendrá, digo yo. Bueno, la cosa es que, bueno, a mí me gustan muchísimo los personajes, me gustan muchísimo ese mundo. Sí que es verdad que la historia era un poco repetida de la primera película, eso es así, para mi gusto. Pero visualmente me parece maravillosa. Así que nada, he comprado estos huevos Kinder a ver qué nos puede tocar. Pueden tocarnos estos diferentes personajes, pues ya sabéis, Jake, Tidy, los animales que hay, hay un montón. Bueno, muchos. Así que nada, pues vamos con la intro y empezamos a abrir. ¡Hola! Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por el primero. Ya sabéis que uno de cada tres nos puede tocar un personaje. Y tenemos exactamente doce para abrir, así que deberían tocarnos, pues, cuatro. A ver, que se me ha roto un poquito. ¡Mmm! Vale, vamos a ver qué nos toca en este primero. Bueno, pues no es ningún personaje. Parece un coche. Coche, no sé. A ver. ¿Cómo es esto? También tiene pegatinas. A ver. Anda, tiene ojitos y todo, el coche. ¡Qué mono! Bueno, aquí está listo el coche. Se estira. Y nada, pues un cochecito. Muy mono. Así que nada, vamos a por el siguiente. Vamos a por el segundo. ¡Hala! Ya se ha roto sin pretar ni nada. ¡Madre mía! Todo el chocolate. Vamos a ver qué viene aquí. A ver si tenemos suerte. Pues nada. Tampoco es nada de avatar. Vamos a ver lo que es esto. ¡Un elefante! ¡Anda! Un elefante. Con una mantita. Vale. Vamos a ver. La mantita. A ver si lo podemos poner aquí y aquí. Y la cabecita por aquí. ¿Vale? Aquí está el elefante. Y ya está. Ya tenemos nuestro elefantito con su mantita. Muy mono. ¡Ada! A por otra cosa. Vale. Pues este es el tercero del primer papelito. Así que en este ya nos tiene que tocar algo de avatar. Porque en los dos que hemos abierto no nos ha tocado nada. Así que vamos a ver qué nos toca aquí. Por lo que veo uno volador. ¿No? Parece. A ver. ¡Ay! Es este ¿no? El de Jake. ¡Qué guay! Muy bonito. A ver, vamos a probar a poner las alas primero. Entiendo que estas son así. Y esta para atrás. A ver. Las pongo mal. Y esta para atrás. Así. Y ahora esto aquí. Para que se queden pegaditas. Así. Y esto para ponerlo aquí. Aquí. Ahí está. Vale. Y ya tenemos. ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues un personaje de estos animales que tenemos de avatar. Ya tenemos uno. A ver qué más nos toca. Vamos por el segundo paquete. De tres huellitos. A ver qué nos toca aquí. Vamos a dejar estos por aquí. Y empezamos. Primero. A ver, a ver. Vamos a ver. Que sea Jake. Ay, bueno, pues mira. De avatar es el primero. Parece del agua. A ver. Ay, muy chulo. Además pone que brilla en la oscuridad. Y este aquí, entiendo. Ahora. Vale. Y luego aquí metido. Con el agua. ¡Ala, qué chulo! Y este se supone que esto verdecito, amarillento, pues que brilla en la oscuridad. No me parece. Ahora hay que ponerlo a la luz primero para que brille un poco. Pero bueno. Ya tenemos uno del agua. Muy cookie. A ver qué más nos toca aquí. Vamos por este segundo dedito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sorpresa, sorpresa. Súper sorpresa. A ver qué es esto. Vamos. Vale, pues parece algo de esquiar. Como un robot, o no sé. A ver. Vale, ponemos esto aquí. Y este aquí. Ahí se le mueven los brazos para esquiar. Qué gracioso. Me hubiera gustado más... No, que hubiera sido más persona que así robótico. Pero bueno. Está gracioso. Aquí tiene la rueda, ¿ves? Y se le mueven los brazos. Muy guay. ¡Hala! A por otro. Vamos con el tercero de este segundo pack. A la que están todos rotos aquí. Vamos a ver. ¿Qué nos toca? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Uy! Un pingüino. A ver. Un pingüinillo. Qué gracioso. Qué gracioso. A ver. Uy, qué pies más grandes. Vale. Esto aquí. Y aquí le ponemos... Esto para cazarlo. A ver. A ver. Ahora. Ya está. Y baila. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Sube, baja. Y baila. ¡Qué gracioso! Muy cuqui, ¿eh? El pingüinillo. ¡Hala! Ya tenemos otro. Vamos con el tercer pack. Con otros tres huevitos que tenemos por aquí. A ver. Vamos a abrir el primero. Vamos a ver qué nos toca por aquí. Ay, yo quiero un personaje, ojo, de avatar. Que sea humano. Pues nada. Otro animal. A ver cuál es este. Ay, el caballo este. Ese es bonito también. Es bonito. A ver. No sé si me equivoco. No, no. Este para aquí. Eso. Ahí. Y esto. Así. Vale. Ya está. ¡Qué chulo este! Me gusta. Es bonito. Parece un caballito de mar. De agua. Con seis patas. ¡Qué guay! Vale. Bueno, pues ya sabemos que los otros dos, pues a ver qué sorpresas son. Que no se dan de avatar, será otra cosa. A ver si es algo bonito. Y no se nos repite nada. De momento no se ha repetido nada. Eso también es bueno. Cuando dices eso, normalmente luego, ala, se repite. Por hablar. Vamos a ver. No, este es otra cosa también, que no sé lo que es. Parece algo espacial. Sí parece como una nave. Bueno. A ver. A ver. Así. ¿Y qué más? Ah, simplemente esto es para jugar. Unas estrellitas. Bueno. Es para intentar tirarlo. Es un juego. Ahí lo veis, ¿no? Tú disparas la nave e intentas tirar la estrella del centro. Ah, ¿no? Así con cositas del espacio. Muy mono. Vamos a por el tercero de este tercer pack. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. No sé qué es. Para escanear. Vale. A ver. Es como un mapita con los continentes y un animal de cada continente. Vale. Es como una maleta. Ah, por aquí. A ver. Así. Se cierra. Y la pegatina... Vale. Aquí. Aquí va la pegatina. Que pega nada. Si es que no pegan nada estas pegatinas. Luego les tienes que dar algo porque es que no pegan nada. Nada. Que no nos pega, ¿eh? Venga. Ya te he pegadito. Pues nada. Ahí nos pegatina. A veces pasa. No nos pega y ya está. Bueno. Y esto, pues lo de los continentes, lo podemos poner así un poquito. No se caza, pero va con esto. Así que lo guardaremos así. Ya tenemos una maletita. Y vamos a por el tercer pack. El cuarto, perdón. El último ya. Es este de aquí. Otros tres huevitos. Ay, a ver si nos tocó un personaje de Avatar. Que no sea ni mal. No sé. Parece que no vamos a tener suerte con eso. Parece que hoy nos toca todo animalitos. A ver este. Ay, mira. Qué bien, oye. Pues ha funcionado el quejarse, ¿está bien? Digo porque, vamos, de tanto decir, seguro que me tocan todos repetidos. Al final. Pero no nos ha tocado ni Tiri. Entonces, a ver. Esta la ponemos por aquí. Así. Y ya está. Está muy bien con su arco. Muy bonita. Muy chula. Bueno, pues bien. Ni tan mal. No se nos ha repetido ninguno de Avatar. Por lo menos. Algo es algo, ¿eh? Vamos a ver qué nos tocan estos dos que nos quedan. Que ya tenemos todo lleno de chocolate en la mesa. Luego ya verás, Luqui, con todo lo que seca al suelo, cómo se pone el perrillo. De hecho, perretear. No me gusta darle nada de azúcar, pero es que, claro, si se cae el suelo, pues no va a aprovechar el pobre. Ah, este ya lo tenía, que se hincha de agua. Este nos tocó en... Pues no sé si fue en el de princesas último que abrimos, pero sí. Pero nada, se infla de aquí, ¿no? Lo metes en el agua y coge agua y luego le aprietas y por aquí sale el agua para disparar. Nada muy bueno. Y ya vamos por el último huevo de los 12 que teníamos para abrir. A ver qué es. El último. Vamos a ver. Ay, que se me mueve la cámara. Vale. Vamos a ver. Uy, está aprieto. Ay, pues esto no me suena. A ver qué es. Parece un animal. Un pez. A ver. Ay, mirad, es como un monstruo con otro monstruo encima. Qué gracia, ¿no? Muy chulo. A ver, vamos a montar esto. A ver, a este aquí, ¿no? Así. Y este... ¿Cómo lo encajamos? Arriba. Ah, vale. Hay que ponerle también las pegatinas. Bueno, pegatina. Esto no es una pegatina. Ah, es para meterlo. Para encajarlo. Buah, esto se va a perder más fácil. Rato esto. Se va a perder. Y esto ni se sujeta ni nada. Pues tiene aquí esto. Nada, si es que se cae todo. No está nada bien hecho. Nada bien este muñeco. No encaja. Se va a caer todo el rato. Así que bueno, pues ya veis lo que es. Nada. Un muñequito. Y aquí están todos los que nos han tocado. Bueno, son 12 figuritas muy monas. Muy bonitas. Y ninguna repetida. Eso es lo mejor. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. No olvidéis suscribiros, dejarme un comentario y un like. Y nos vemos en el próximo. Adiós.